¿Puedo tener el menú? ¿Puedo tener una taza de café? ¿Puedo tener un vaso de vino? ¿Puedo tener una cerveza? ¿Puedo tener un postre? ¿Puedo tener una ensalada? ¿Puedo tener un sándwich? ¿Puedo tener un sándwich? ¿Puedo tener un vaso de jugo? ¿Puedo tener una hamburguesa? ¿Puedo tener una hamburguesa? ¿Puedo tener un plato vegetariano? ¿Puedo tener un plato vegetariano? ¿Puedo tener un sándwich? ¿Puedo tener un plato de pollo? ¿Puedo tener un plato de pescado? ¿Puedo tener un plato de pescado? ¿Puedo tener un plato de mariscos? ¿Puedo tener un plato de pescado? ¿Puedo tener un plato de pescado? ¿Puedo tener un bistec? ¿Puedo tener un bistec? ¿Puedo tener un bistec? ¿Puedo tener una sandía? ¿Puedo tener un melón? ¿Puedo tener un melón? ¿Puedo tener un bistec? ¿Puedo tener un bistec? ¿Puedo tener una piña? ¿Puedo tener una piña? ¿Puedo tener una manzana? ¿Puedo tener una naranja? ¿Puedo tener una naranja? ¿Puedo tener una naranja? ¿Puedo tener un plátano? ¿Puedo tener una naranja? 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 ¿Puedo tener un arándano? ¿Puedo tener un arándano? ¿Puedo tener una frambuesa? Can I have a raspberry? Can I have a blackberry? Can I have a blackberry? ¿Puedo tener una mora? Can I have a blackberry? Can I have a peach? Can I have a peach? ¿Puedo tener un durazno? Can I have a peach? Can I have a pear? Can I have a pear? ¿Puedo tener una pera? Can I have a pear? Can I have a plum? Can I have a plum? ¿Puedo tener una ciruela? Can I have a plum? Can I have a cherry? Can I have a cherry? ¿Puedo tener una cereza? Can I have a cherry? Can I have a grape? Can I have a grape? ¿Puedo tener una uva? Can I have a grape? Can I have a lemon? Can I have a lemon? ¿Puedo tener un limón? Can I have a lemon? Can I have a lime? Can I have a lime? ¿Puedo tener una lima? Can I have a lime? Can I have a mango? Can I have a mango? ¿Puedo tener un coco? Can I have a mango? Can I have a mango? Can I have a mango? Can I have a papaya? ¿Puedo tener una papaya? Can I have a papaya? Can I have a kiwi? Can I have a kiwi? ¿Puedo tener un kiwi? Can I have a kiwi? Can I have a passion fruit? Can I have a passion fruit? ¿Puedo tener una fruta de la pasión? Can I have a passion fruit? Can I have a pomegranate? Can I have a pomegranate? ¿Puedo tener una granada? Can I have a pomegranate? Can I have a fig? Can I have a fig? ¿Puedo tener un higo? Can I have a fig? Can I have a date? Can I have a date? ¿Puedo tener un dátil? Can I have a date? Can I have a plum? Can I have a plum? ¿Puedo tener una ciruela? Can I have a plum? Can I have a water? Can I have a water? ¿Puedo tener una botella de agua? Can I have a water? ¿Puedo tener un refresco? Can I have a soda? Can I have a tea? Can I have a tea? ¿Puedo tener un té? Can I have a tea? Can I have a coffee? Can I have a coffee? Can I have a coffee? ¿Puedo tener un café? Can I have a coffee? Can I have a hot chocolate? Can I have a hot chocolate? Can I have a chocolate? Can I have a juice? Can I have a juice? ¿Puedo tener un jugo? Can I have a juice? Can I have a milkshake? Can I have a milkshake? ¿Puedo tener una malteada? Can I have a milkshake? Can I have a smoothie? Can I have a smoothie? ¿Puedo tener un batido? Can I have a smoothie? Can I have a coffee? Can I have a cocktail? Can I have a cocktail? ¿Puedo tener un cóctel? Can I have a cocktail? Can I have a beer? Can I have a beer? ¿Puedo tener una cerveza? Can I have a beer? Can I have a glass of wine? Can I have a glass of wine? ¿Puedo tener un vaso de vino? Can I have a glass of wine? Can I have a margarita? Can I have a margarita? ¿Puedo tener una margarita? Can I have a margarita? Can I have a mojito? Can I have a mojito? ¿Puedo tener un mojito? Can I have a mojito? Can I have a daiquiri? Can I have a daiquiri? ¿Puedo tener un daiquiri? Can I have a daiquiri? Can I have a piña colada? Can I have a piña colada? ¿Puedo tener una piña colada? Can I have a piña colada? Can I have a martini? Can I have a martini? ¿Puedo tener un martini? ¿Puedo tener un martini? Can I have a martini? Can I have a mimosa? Can I have a mimosa? ¿Puedo tener una mimosa? Can I have a mimosa? ¿Puedo tener un martini? ¿Puedo tener una sangria? ¿Puedo tener una sangria? Can I have a sangria? Can I have a lemonade? Can I have a lemonade? Can I have a iced tea? ¿Puedo tener un té helado? Can I have a iced tea? Can I have a sparkling water? Can I have a sparkling water? ¿Puedo tener una agua con gas? Can I have a sparkling water? Can I have a mineral water? Can I have a mineral water? ¿Puedo tener una agua mineral? Can I have a mineral water? Excuse me. Excuse me. Disculpa. Excuse me. I'm sorry. I'm sorry. Lo siento. I'm sorry. How are you? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? How are you? What's your name? What's your name? ¿Cómo te llamas? What's your name? My name is. My name is. Mi nombre es. Mi nombre es. My name is. I don't understand. I don't understand. I don't understand. No entiendo. I don't understand. I don't understand. Help. 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 Ayuda. Help. Help. I love you. I love you. Te quiero. I love you Beautiful Beautiful Hermoso Beautiful Delicious Delicious Delicioso Delicious Wonderful Wonderful Maravilloso Wonderful Congratulations Congratulations Felicidades Congratulations Happy Birthday Happy Birthday Feliz Cumpleaños Happy Birthday Exciting Exciting Emocionante Exciting Relax Relax Relájate Relax Let's go Let's go Vamos Let's go I'm hungry I'm hungry Tengo hambre I'm hungry I'm thirsty Tengo sed I'm thirsty Cheers 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 Salud Cheers Have a nice day Have a nice day Have a nice day I miss you I miss you Te extraño I miss you Good morning Good morning Buenos dias Good morning Good afternoon Good afternoon Buenas tardes Good afternoon Good evening Good evening Buenas noches Buenas noches Good evening See you later See you later Hasta luego See you later See you tomorrow See you tomorrow It's okay It's okay It's okay Está bien It's okay What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? I'm lost I'm lost Estoy perdido I'm lost I'm tired Estoy cansado I'm tired I'm busy Estoy ocupado Estoy ocupado I'm busy I'm cold Tengo frío I'm cold I'm cold I'm hot Tengo calor Tengo calor I'm hot I'm excited Estoy emocionado Estoy aburrido Encantado de conocerte Lo siento, no sé ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Cuánto cuesta esto? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? ¿Eso es genial Eso es genial Eso es gracioso. Eso es interesante. Eso es interesante. Qué hermosa vista. Qué hermosa vista. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy triste. Estoy triste. Tengo miedo. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido. I'm surprised. I'm confused. Estoy confundido. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso. Estoy avergonzado. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Puede traer la cuenta, por favor? ¿What's the weather like? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo estuvo tu día? 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 No me gusta. ¿Cómo estuvo tu día? I like it. Me gusta. I like it. It's beautiful. It's beautiful. Es hermoso. It's beautiful. It's delicious. It's delicious. Es delicioso. It's difficult. It's difficult. It's difficult. Es difícil. It's difficult. It's easy. It's easy. It's easy. Es fácil. It's easy. It's expensive. It's expensive. Es caro. It's expensive. It's expensive. It's cheap. It's cheap. Es barato. It's cheap. It's noisy Es ruidoso It's quiet Es tranquilo It's crowded Está lleno It's empty Está vacío I'm in a hurry Tengo prisa I'm in a hurry Take your time Tómate tu tiempo Take your time Can you help me? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can you help me? What's your opinion? ¿Cuál es tu opinión? What's your opinion? I don't care No me importa I don't care I care I care Me importa I care It's important It's important Es importante Es importante Es importante It's not important It's not important No es importante It's not important Can you recommend a restaurant? Can you recommend a restaurant? ¿Puedes recomendarme un restaurante? Can you speak slower? Can you speak slower? Can you speak slower? ¿Puedes hablar mas despacio? Can you speak slower? I'm just looking. Solo estoy mirando. I'm just looking. What's your favorite food? What's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? What's your favorite food? Can you show me? ¿Puedes mostrarme? Can you show me? I need help. Necesito ayuda. I'm lost. Estoy perdido. Can I try it on? Can I try it on? ¿Puedo probármelo? Can I try it on? Can we talk? ¿Podemos hablar? Can we talk? What's your favorite color? What's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What's your favorite color? I don't know. I don't know. No sé. I don't know. Can you explain? Can you explain? ¿Puedes explicar? Can you explain? Can you explain? That's enough. That's enough. Eso es suficiente. That's enough. I'm ready. I'm ready. Estoy listo. I'm ready. I'm not ready. I'm not ready. No estoy listo. I'm not ready. Can I have a glass of water? Can I have a glass of water? ¿Puedo tener un vaso de agua? Can I have a glass of water? Can I take a picture? Can I take a picture? ¿Puedo tomar una foto? Can I take a picture? I'm on vacation. I'm on vacation. Estoy de vacaciones. I'm on vacation. I'm on a trip. Estoy de viaje. I'm on a trip. Can you pass me? Can you pass me? ¿Me puedes pasar? Can you pass me? What's your phone number? What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? I have a question. I have a question. I have a question. I don't have a question. I don't have a question. No tengo una pregunta. I don't have a question. Can I borrow this? Can I borrow this? Can you wait a moment? Can you wait a moment? Can you wait a moment? I'm ready to order. I'm ready to order. Estoy listo para ordenar. I'm ready to order. Can we change the reservation? Can we change the reservation? ¿Podemos cambiar la reserva? Can we change the reservation? Can you speak English? Can you speak English? Can you speak English? ¿Puedes hablar inglés? Can you speak English? Can you recommend a hotel? Can you recommend a hotel? ¿Puedes recomendarme un hotel? Can you recommend a hotel? Where can I find? Where can I find? ¿Dónde puedo encontrar? Where can I find? Can you wake me up at? Can you wake me up at? ¿Puedes despertarme a las? Can you wake me up at? Can you fix this? Can you fix this? ¿Puedes arreglar esto? Can you fix this? ¿Puedo tener un recibo? Can I have a receipt? Can I have a receipt? ¿Puedo tener un recibo? Can I have a receipt? Can you speak louder? ¿Puedes hablar más fuerte? ¿Puedes escribirlo? ¿Can we meet again? ¿Podemos reunirnos de nuevo? ¿Can we meet again? ¿Can I sit here? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Can I sit here? ¿Can I have some more? ¿Can I have some more? ¿Puedo tener un poco más? ¿Can I have some more? ¿Can you recommend a book? ¿Can you recommend a book? ¿Puedes recomendarme un libro? ¿Can you recommend a book? ¿Can you recommend a place? ¿Can you recommend a place? ¿Puedes recomendarme un lugar? ¿Can you recommend a place? ¿Can I have a napkin? ¿Can I have a napkin? ¿Puedo tener una servilleta? ¿Can I have a napkin? ¿Can you take a message? ¿Puedes tomar un mensaje? ¿Can you take a message? ¿Can you repeat that slowly? ¿Can you repeat that slowly? ¿Puedes repetir eso lentamente? ¿Can you repeat that slowly? ¿Can you speak up? ¿Can you speak up? ¿Puedes hablar más alto? ¿Can you speak up? ¿Can I have the bill, please? ¿Puede traer la cuenta, por favor? ¿Can I have the bill, please? ¿Can I pay in cash? ¿Can I pay in cash? ¿Puedo pagar en efectivo? ¿Can I pay in cash? ¿Can you show me the way to? ¿Can you show me the way to? ¿Puedes mostrarme el camino a? ¿Can you show me the way to? ¿Can I have a fork and knife? ¿Can I have a fork and knife? ¿Puedo tener un tenedor y un cuchillo? ¿Can I have a fork and knife? I'm here. I'm here. Estoy aquí. I'm here. It's okay. It's okay. It's okay. Está bien. It's okay. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you. I love you. I love you. I love you. Te quiero. I love you. Goodbye. Goodbye. Adios. Goodbye. Por favor, espera. Lo siento. ¿Qué tal? Sí, por favor. No hay problema. No lo sé. ¿Cómo es eso? Let's go. Vamos. Let's go. I understand. Entiendo. What happened? ¿Qué pasó? Nice to meet you. Mucho gusto. Nice to meet you. Excuse me. Perdón. Excuse me. I'm tired. Estoy cansado. I'm happy. Estoy feliz. I'm happy. See you later. See you later. Hasta luego. See you later. Where to. Where to. Where to. ¿A dónde? Where to. I'm busy. Estoy ocupado. Estoy ocupado. I'm busy. I don't like it. I don't like it. No me gusta. I don't like it. How much? How much? How much? ¿Cuánto cuesta? How much? I'm hungry. I'm hungry. Tengo hambre. I'm hungry. Tengo sed ¿Puedo ayudarte? Eso es genial Hace frío ¿Cómo te llamas? Let's go now Vamos ahora Let's go now I'm lost Estoy perdido I'm lost Take care Cuídate Take care That's funny Eso es gracioso That's funny What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? What's new? I'm busy today Estoy ocupado hoy I'm busy today I'm excited Estoy emocionado I'm excited It's hot It's hot Hace calor It's hot I'm sad I'm sad Estoy triste I'm sad Can you help me? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can you help me? It's late It's late Es tarde It's late See you tomorrow See you tomorrow Hasta mañana See you tomorrow I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that Lo siento escuchar eso I'm sorry to hear that What's the time? What's the time? ¿Qué hora es? What's the time? I'm here for you I'm here for you Estoy aquí para ti I'm here for you Nice day, right? Nice day, right? Buen día, ¿verdad? Buen día, ¿verdad? Nice day, ¿verdad? I'm ready Estoy listo Estoy listo I'm ready No worries No worries Sin preocupaciones No worries No worries No worries Have a good day Have a good day Have a good day Que tengas un buen día Have a good day Have a good day I'm not sure I'm not sure No estoy seguro I'm not sure What's the plan? What's the plan? ¿Cuál es el plan? What's the plan? I'm on my way I'm on my way Estoy en camino I'm on my way I'm in a hurry Tengo prisa I'm in a hurry It's raining Está lloviendo It's raining I'm just tired I'm just tired I'm just tired Solo estoy cansado I'm just tired Let's do it Let's do it Let's do it Hagámoslo Let's do it That's right That's right Así es That's right Sounds good Sounds good Suena bien Sounds good It's nice here It's nice here Está agradable aquí It's nice here I'm fine, thanks I'm fine, thanks Estoy bien, gracias I'm fine, thanks I'm at home Estoy en casa I'm at home Not bad No está mal Not bad Can I join you? Can I join you? ¿Puedo unirme? Can I join you? What's your plan? What's your plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? It's your turn Es tu turn Es tu turn It's your turn I'll be back Volveré I'll be back Where are we going? Where are we going? ¿Dónde vamos? Where are we going? Let me know Let me know Avísame Let me know I don't mind I don't mind No me importa I don't mind I'm in Estoy adentro I'm in I'm happy for you Estoy feliz por ti I'm happy for you Great job Great job Great job Gran trabajo Great job Let's eat Let's eat Vamos a comer Vamos a comer Let's eat What's happening? What's happening? ¿Qué pasa? What's happening? I'm here too I'm here too Estoy aquí también I'm here too What's the problem? ¿Cuál es el problema? What's the problem? I agree Estoy de acuerdo I agree I like that Me gusta eso I like that Take it easy Take it easy Tómatelo con calma Take it easy I'm not feeling well No me siento bien I'm not feeling well You're welcome You're welcome De nada You're welcome Enjoy the day Enjoy the day Disfruta el día Enjoy the day It's nice to be here It's nice to be here Es bueno estar aquí It's nice to be here What's your opinion? What's your opinion? ¿Cuál es tu opinión? What's your opinion? Sounds interesting Sounds interesting Suena interesante Sounds interesting Sounds interesting Count me in Count me in Cuéntame Count me in I don't agree I don't agree I don't agree No estoy de acuerdo I don't agree It's my pleasure It's my pleasure Es un placer Es un placer It's my pleasure That's not fair Eso no es justo That's not fair I'm not sure yet I'm not sure yet No estoy seguro todavía I'm not sure yet Good idea Good idea Good idea Buena idea Good idea Good idea I don't like that I don't like that No me gusta eso I don't like that I'm looking for I'm looking for ¿Qué estoy buscando? I'm looking for I'm good, thanks I'm good, thanks Estoy bien, gracias I'm good, thanks I'm excited for you Estoy emocionado por ti I'm excited for you I'm here to help Estoy aquí para ayudar I'm here to help I'm happy to see you I'm happy to see you Estoy feliz de verte I'm happy to see you I don't know yet No lo sé todavía I don't know yet It's up to you It's up to you Depende de ti It's up to you I'm not sure about that I'm not sure about that No estoy seguro de eso I'm not sure about that Sounds like fun Sounds like fun Suena divertido Sounds like fun I don't think so I don't think so No lo creo I don't think so I'm interested Estoy interesado Estoy interesado Estoy interesado I'm glad Me alegra I'm glad That's not right That's not right Eso no está bien That's not right I'm sorry for that I'm sorry for that Lo siento por eso I'm available Estoy disponible Estoy disponible I'm available I'm busy right now Estoy ocupado ahora mismo I'm busy right now I'm ready to go Estoy listo para irme I'm ready to go I'm here with you Estoy aquí contigo I'm here with you I'm not happy about it I'm not happy about it No estoy feliz al respecto I'm not happy about it I'm just kidding I'm just kidding Solo estoy bromeando I'm just kidding I'm here for a reason I'm here for a reason Estoy aquí por una razón I'm here for a reason I'm really sorry I'm really sorry Lo siento mucho I'm really sorry I'm still learning Todavía estoy aprendiendo I'm still learning I'm a bit lost Estoy un poco perdido I'm a bit lost I'm not impressed I'm not impressed No estoy impresionado I'm not impressed I'm always here Siempre estoy aquí I'm always here I'm not so sure I'm not so sure No estoy tan seguro I'm not so sure I'm here if you need me I'm here if you need me Estoy aquí si me necesitas I'm here if you need me I'm not a fan I'm not a fan No soy fanático I'm not a fan I'm just tired today I'm just tired today Solo estoy cansado hoy I'm just tired today I'm not convinced I'm not convinced No estoy convencido I'm not convinced I'm really trying Realmente estoy intentando I'm really trying I'm not giving up I'm not giving up No estoy renunciando No estoy renunciando I'm not giving up I'm always here for you I'm always here for you Siempre estoy aquí para ti I'm always here for you I'm not interested I'm not interested in that I'm not interested in that No estoy interesado en eso I'm not interested in that I'm here and ready I'm here and ready Estoy aquí y listo I'm here and ready I'm not happy with this I'm not happy with this No estoy contento con esto I'm not happy with this I'm just saying I'm just saying Solo lo estoy diciendo I'm just saying I'm not sure, but I'm not sure, but No estoy seguro, pero I'm not sure, but I'm not convinced yet Todavía no estoy convencido I'm not convinced yet I'm here to support you Estoy aquí para apoyarte I'm here to support you I'm not feeling so well today Hoy no me siento muy bien I'm not feeling so well today I'm really enjoying this Realmente estoy disfrutando esto I'm really enjoying this I'm not really sure I'm not really sure No estoy realmente seguro I'm not really sure I'm here to help you out Estoy aquí para ayudarte Estoy aquí para ayudarte I'm here to help you out I'm not satisfied No estoy satisfecho I'm not satisfied I'm just not sure I'm just not sure Simplemente no estoy seguro I'm just not sure I'm not a big fan of that I'm not a big fan of that No soy muy fanático de eso I'm not a big fan of that I'm not feeling confident I'm not feeling confident No me siento seguro I'm not feeling confident I'm not sure I understand I'm not sure I understand No estoy seguro de entender I'm not sure I understand I'm not quite ready yet I'm not quite ready yet Aún no estoy listo I'm not quite ready yet I'm here to listen Estoy aquí para escuchar Estoy aquí para escuchar I'm here to listen I'm not giving up easily I'm not giving up easily No me rindo fácilmente I'm not giving up easily I'm not giving up easily I'm really thankful Estoy realmente agradecido I'm really thankful I'm not convinced of that I'm not convinced of that No estoy convencido de eso I'm not convinced of that I'm here for a purpose I'm here for a purpose Estoy aquí por un propósito I'm here for a purpose I'm not entirely sure I'm not entirely sure No estoy completamente seguro I'm not entirely sure I'm not saying anything I'm not saying anything No estoy diciendo nada I'm not saying anything I'm really appreciative I'm really appreciative Estoy realmente agradecido I'm really appreciative I'm not quite ready for that I'm not quite ready for that Aún no estoy listo para eso I'm not quite ready for that I'm here to learn I'm here to learn Estoy aquí para aprender I'm here to learn I'm really hoping for the best I'm really hoping for the best Realmente espero lo mejor I'm not really following I'm not really following No estoy siguiendo realmente I'm not really following I'm not fully convinced No estoy totalmente convencido I'm not fully convinced I'm here to assist you Estoy aquí para asistirte I'm here to assist you I'm not trying to be difficult I'm not trying to be difficult No estoy tratando de ser difícil I'm not trying to be difficult Estoy realmente agradecido Estoy realmente agradecido Estoy realmente emocionado Estoy realmente emocionado I'm not completely sure I'm not completely sure No estoy completamente seguro I'm not completely sure I'm really focused Estoy realmente enfocado. No estoy tratando de discutir. Aún no estoy listo para eso. No lo estoy cuestionando. No lo estoy cuestionando. Estoy realmente dedicado. No estoy renunciando a esto. Estoy realmente inspirado. Estoy realmente inspirado. No estoy retrocediendo. Estoy realmente orgulloso. Estoy realmente orgulloso. I'm really proud. I'm not trying to offend. No estoy tratando de ofender I'm not trying to offend I'm really impressed Estoy realmente impresionado I'm really impressed I'm not taking it lightly No lo estoy tomando a la ligera I'm not taking it lightly I'm really motivated Estoy realmente motivado I'm really motivated I'm really touched Estoy realmente conmovido I'm really touched I'm not going to quit I'm not going to quit No voy a rendirme I'm not going to quit I'm really determined Estoy realmente determinado I'm really determined I'm not going to quit